Y acompañados de El Morocho del Abasto y La Pedirroja de Recoleta La Pedirroja es la bellísima Laura Miller a quien le damos la bienvenida ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien Bien Y El Morocho es nada más ni menos que Carlitos Gardel Premio Revelación, Mejor Artista Revelación Y muy merecido por cierto Muchas gracias Me dio un ataque de ternura cuando me enteré que habías empezado en Festi Lindo A mí me da vergüenza ¿Cuántos años tenías cuando cantabas con Festi Lindo? Tenía 7, 8 años Y después pasaste como al tris por Canto Rodado Volar, es verdad, consecuencia, montaña rusa, gasoleros Y se dedicó a cantar Evidentemente tenía una vocación muy sencilla Muy fuerte, muy fuerte, es cierto Siempre lo sentí desde chica Y bueno, gracias a Dios lo pude concretar porque hay gente que no puede Así que agradezco a Dios por eso todos los días Además trabajaste en este canal Y empecé en este estudio con Canto Rodado No me digas, en este mismo estudio colaborando con ti En este mismo Qué lindo, te trajo mucha suerte Muchísima suerte, por suerte sí Nos encanta tenerte Bueno, muchísimas gracias, estoy feliz de estar acá ¿Qué vas a cantar? Voy a contar el último corte de mi disco Se llama Hablo de Piz Una balada muy, pero muy linda Y bueno, así es media romanticona Bueno Justo para el día Nos ponemos cachondo Está todo frío Entonces, señora Laura Miller Siempre lista, se escucha de ella Bueno, gracias Que andas como el sol de la mañana Y en el eco de tus alas se despierta la ilusión Andas con tu tiempo de alegría Me contagias tus manías Me desarmas la razón Y hablo de ti con todos en la calle Y oculto aquel detalle Que no puedo decir Y estoy aquí Cantando noche y día Canciones de mi vida Que escribo para ti Y estoy aquí Cantando noche y día Cantando noche y día Canciones de mi vida Que escribo para ti Siento que atrapada por tu risa Se me ocurre una caricia Que devuelves con amor Miras como iluminando el beso Que demoras en mi pecho Y me vuelve la ilusión Y hablo de ti con todos en la calle Y oculto aquel detalle Que no puedo decir Y estoy aquí Cantando noche y día Canciones de mi vida Que escribo para ti Y estoy aquí Cantando noche y día Canciones de mi vida Que escribo para ti Y estoy aquí Cantando noche y día Canciones de mi vida Que escribo para ti Y estoy aquí Cantando noche y día Canciones de mi vida Que escribo para ti ¿Cómo cantas? Sí Qué suerte que te gusta Porque va a cantar para todos nosotros Como lo hice yo Adelante No ¿Cómo cantando? No Ho No sé si tendrás en tu vida Quien te dé cariño como lo hice yo No sé si querrán abrazarte Después de amarte como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere O que desespere como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere O que te regale como lo hice yo Tendrás quien te llene las cosas En cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos En cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás otro día Que te pierde tanto como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera Te lo juro por esta Como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera Te lo juro por esta Como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quede Tendrás quien te quede En cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos En cada regreso como lo hice yo Tendrás quien te llene las cosas En cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te quede Tendrás quien te llene de besos En cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás quien te quede Tendrás quien te quede Tendrás quien te quede Tendrás quien te quede Te lo juro por esta Como lo hice yo Tendrás quien te quede No, 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 no